Vale, voy. Aquí a la mansión esta, a ver si hay algo de... Tanque mi marca. Tres. Pensa. Va a ser el único Garry que me va a matar, ¿no? Ya te lo digo. Vale, veo ahí. Vamos a meterle. Vamos a meterle. Bueno, bueno, bueno. Espera, que hay un montón aquí. Aquí posiblemente. Voy a por este de la... Madre mía, si hay un huevo, eh. Vaya, y se ha colado uno por ahí, eh. Sí, sí, lo sé, lo sé. He fallado, he fallado. Eh, otro tío por aquí tengo. Eh, para, coño, que cojones. Ya, es que Zano ha matado un tiro, coño. Tienen que tener un Garry, eh. Uf. No es OPI eso, eh. Escúchame, eso no es un OPI, eh. Ahí tienen que haber un Garry. He visto por lo menos cuatro, tío. Cinco, cinco, corriendo de la misma dirección. Eso no es una unidad, eh. Tengo aquí un AMG. Tienes a alguien encima, según esto. Eh, sí. Tenía aquí un pavo que me ha salido. De todo menos miedo. Ay, cabrón. Están aquí, tío. Uy, me han visto. Un jointed. Vale, vale. Muerto uno. He intentado ir a buscar por el Garry y esas dos cojones. Tiene que estar aquí pegó. Me va a salir de cara, eh. No sé. Ah, que lo veo ahí. Vale, nada. ¿Crees que estará ahí dentro? No estará en su línea. Ay, ay. No más lejos de... No más lejos de... Ahí en la casa destruirá esa, tío. ¡Pah! Puta vida. Me ha salido en la cara dentro los huequecitos de... De las hierbas. Mira, mira. Mira el plan, eh. Madre mía. Ruina ya en rojo. Nadie atacando, tío. ¿Qué es ese de atrás? ¡Ay, ay, ay, ay! Sí. ¿Cómo se llama? Una estrella fugaz en el universo. Coño, un tanque, ¿no? Que suena. Vale, es nuestro. Vale, vale. Ok, un camión. ¿Qué pasa? Que la mira de esta arma es tan finita, tío, que... No me entiendo. Claro, si está por ahí. No. Le he tenido que meter todo y no lo matamos, ¿sabes? Ahí peñita, ahí peñita. Bueno, una automática. No lo veo, tío. Está la hierba al otro lado de la carretera. Puesto un garre aquí, que no sé si... Yo voy a intentar salir en ese garre, porque está al frente al pavo ese. Está. Estaba en la carretera, a la izquierda de la carretera, por su lado. Está con una automática, eh. Esta es mi arma de arma, tío. El otro es mi pin. Muerto otro. Uf, he disparado un árbol porque hacía una... Está rara, tío. Nada, tranqui. Me he cargado a dos pavos que había aquí, eh. Estoy malquísimo. Es que con este arma me siento inútil. Muerto. Sí. Estaba aquí, eh. Cuidado. Mira vengala, eh. Ostra, que voy a jugar a una matojo. ¿Tienes uno? Ese es el que he matado. Sí. No hay nada más. Eh, no. Vale, vale. No era por montar ahí. Pero están cayendo compañeros relativamente cerca, eh. Nadie, en tu compañía. Me disparan. Ah, no está por ahí, no está por ahí. Pero, ¿de dónde es el hijo de la grandísima puta? Ahí, ahí. Ahí, ahí, ¿dónde? Han dado, tú. Pero que ahí no me pueden dar a mí. No, me están dando de otro lado. Qué cojones, desde el punto. Sí, ahora me disparan a mí. Oh, su puta madre. ¿De dónde me habrá dos, hijo de puta? Vengala, eh. Aquí me ha parecido ver un tío, eh. Sí. Claro, ahí lo tienes. Una aquí. Sí, nada. Unos tiros reconocimiento en ataque. ¿Quién? Qué hijo de puta, tío. Le he metido tres tiras. Yo creo que sería mejor. Bardeo buen ataque, la verdad. Sí, estaba ahí al lado. Le he dejado en la mierda. Se lo tengo con el tanque. Están ahí... Está solo. Cuidado, bombardea la ataque. Repito, cuidado, bombardea la ataque. Esa, esa, esa. Cuidado con esa, eh. Ese pin es el más cercano. Ahí de la marca de... Ahí de la marca de... Se dejó ahí la marca de... Se dejó ahí la marca de... Se dejó ahí la marca de... No paran de dispararme, tío. Desde tal vez por culo, eh. Creo que ya sí. El snarko este creo que será. No, pero me está disparando un sniper, tío. Mira, se han matado al compañero. Mira, se han matado al compañero. Sí. Sí. Yo lo pido. Uf. Tendrá algo por ahí. 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 Mierda. Me ha matado otro por la izquierda. Desde donde estaba el camino. En mi pin había un tío tumbado. Joder, es que estamos rodeados. Me ha pierdo automática. Ay, no tengo automática. Me he cargado dos, tío. Estos que están aquí, tío. Están protegiendo la vida, eh. Su puta madre, tú. Uf. Sí. Y además tenemos un sniper enemigo. Por ahí tocando en la polla desde el punto, eh. Y perdemos ruina. Y se engarra en ruina. Precioso. No mal que vamos a capturar un poco antes, pero tampoco vamos a flipar. Ahí he visto antes a uno. He intentado matarle, pero he fallado. Y sigue ahí. Buenas, señora. Las ratas, que tajilla. Ya. La pregunta es... Conseguiré buscar un sitio guay para... Ahí va, tú. ¡Madre mía! ¿Qué es eso, tío? Qué rabia, eh. No estoy encontrando un sitio donde me pegar, eh. Hay una MG por aquí. Hay que buscar a la guardia, tío. Intentar montar a Garry en esa zona, por favor. Sí, ahora me voy a ir por el norte. Recibido. Pacho, si quieres, está ayudando a tu pato. No te digo lo mismo. Si metiéndolo en liza, hace que salga gente aquí a defender. Mejor. Hombre, si nos conseguimos acercar mucho... Ya han salido. Ya han salido. Ya han salido. Ya han salido. Eh, Garry, Garry, Garry. ¿Dónde, pingala? ¿Dónde estás tú? Marcado, marcado. Vale. Mira a ver si lo ves. ¿A quién? Al que me está disparando. Te va un camión. Te va un camión. Que venga. Vale, pinguea. Ahí está Garry enemigo, eh. Me está disparando. Mira a ver si... Vale. ¿Dónde has puesto...? Sí, si no pasa nada. Muere. Escucha, va uno palopi. Muerto uno. Y otro iba hacia mi cuerpo. O sea, me gira y de repente los he visto. Está súper cerca a mí. Vale, aliviado. Hay que ir a por ese garro. Me han dejado hecho mierda, eh. Estoy medio muerto. Me voy a curar. No he llegado tan cerca por el canal. Acaban de salir. Pues estamos bien, jodidos. Como tú no le mates, yo necesito distancia. Estos son suministros. Muertos. Escucha, estos son suministros enemigos. Mira, ven. Porque lo mismo han salido de algo de ahí, eh. No, no. Aquí, ya. Al lado tuyo. Acabo de quitar suministros enemigos. ¿Y este humo? ¿Y eso humo? Ni puta idea de dónde coño. Mira, del Garry ese. Hay un pavo por ahí seguro. Han tirado estos monos. Te pongo Garry en el borde. Están tirando piñas. Esa es mía. Esa es mía. Esa es mía. Esa es mía. No, no, hay un tío, hay un tío, hay un tío. Hay un tío, hay un tío. Lo he visto. Entre el humo, lo he visto. Está bastante sucio, eh. Me voy a recolocar. Ahora hay que empezar reprim, ¿vale? Vale, he quitado un OPI. Hay bastantes enemigos, por ejemplo. Vale, sí, pero he tenido enemigos, Garry. Mantena. Muerto. Buena. No puedo curirte, eh. Está hasta arriba de humos. Fuera. Vale, buena. Vamos, hay que ir a por el punto. Le voy a poner una minita aquí al paso. ¿Una minita? Sí, suministro, eh. Eh, te sobra la pasta, eh. Una minita. Una minita. Una rana. Esta no, eh. Este no la usa. Te he matado ahí, justo que tienes delante, eh. Ten cuidado. ¿El Garry lo sigues viendo? Mmm... Veo un humo muy maravilloso. Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Está ahí, en mi pin. Está, 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 está. Y ahí están suministros enemigos. Manténme, cúbreme el Garry. Acaban de salir, eh. Acaba de salir un pavo. Va hacia ti, eh. Va hacia el humo, no tengo disparo. Muerto uno. ¿Ese? No lo tengo claro. Me he cargado de un tío aquí. Hasta ahí llegó el camino. Es que no tengo buen disparo porque hay un humo agaroso ahí. No me lo agarre, ¿y tú? Está ahí, lo tienes delante, eh. Lo tienes delante. Lo tienes al fondo. Detrás del humo. Está ahí. Allí, 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 allí. Mi pin, pin. Estoy ahí. Vale, vale, vale. Me he hecho para la izquierda por si sale pueda disparar. Sí, va a salir. Va a salir en breve, eh. Porque ha pasado mucho tiempo. Yo que tú me tumbaba ya. Ya. Me quito un OPI. ¡Aaah! Tenían un OPI, hijo de puta. Se la vi. Podéis marcar el cuerpo de George como Garry, por favor. Marca ese alto. Me tira granada. Hay peña, eh. Hay más peña. Están ya, están full defensa ya, eh. Tienen peña, eh. Qué cojones. ¿Eso bombardeo, tú? Sí, está afuera. Ya, pero ¿por qué? Porque había un Garry. Lo han quitado, eh, creo. Sí, 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 sí. O no. Los zumbis. Los chicos presionados. Hay que quitarlos. Eh, aquí hay gente a las tincheras. Yo me he cargado antes a varios, eh. Muerto uno. Has conseguido quitar el... No está el Garry, ¿no? Lo confirmas. Voy a por el OPI. No, el Garry no está. Voy a por los suministros. Voy a por los suministros. Buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. El puto bug, tío, de que te salgan después de quitar el OPI, eh. Está, tres segundos. Y la artillería es nuestra que corta el rollo, eh. Sí, porque esto ya está, eh. Les hemos limpiado por completo. Ya habéis oído los que tengan la artillería en su... Están jodidos. Les hemos quitado el Garry y los suministros. Y si tú les estás quitando OPI... No se escucha, es una T. O dos. Y dos. Veo caer suministros... Nuestros. Jajajaja. ¿Qué tibes? Para buscarlo. Sí, atrás. Para conseguir un Garry. Están cayendo delante de mí a otros. Señores, accedan. Cuidado, George. Tuvo P. No. No. Estábamos capturando, tío. Sí, sí. Vamos a ir en el Montejo. A ver los OPIs aquí y ya está. Al ataque, al ataque. ¿Qué? ¿En qué marca el Nikan? Si me de dentro de la... No, no. Claro. Por aquí cerca no, eh. Y mira, sigue en puerto. O sea que por ahí no entró. No sé de dónde habrá salido. Topi. Igualmente estamos por... ¿Tira aquí, tío? ¿Tira a un Airfield? Sí. Le han tirado un Airfield ahí delante. No, pero un nuestro. No, no, pero otro de ellos detrás. No, no, pero otro de ellos detrás. Muchos enemigos. No, no. Se marca G.J. Muerto otro. Este bombardeo, que nos vamos a quemarte. Dios. Adiós, amigo. No, no, no. Estoy vivo. Esta vez me mató. O sea, como hemos hecho todo y hemos perdido, tío. Y ruina sin Garry. Y Blacktalk sin Garry. Y Blacktalk sin Garry. Ya. La polla, eh. Ha pasado por aquí un camión. Pero el comandante no está pidiendo ayuda o algo o... No sé. O sea... No mataron. Lo que pasa es que la gente, tío... No está coordinada, no... No entra abajo, chicos. No. Joder, tío. Que una Recon libere un punto, empiece a tomar, tío. Y el ejército no sea capaz de tomarlo, tío. A ver. Y lo tenemos. Me está volviendo la cabeza, loca, tío. ¿Dónde? Venga. Pero está al otro lado. De la hierba, eh. Está al otro lado de eso. A ver. Un pantera por las vías del tren. 300 metros mínimos para llegar a donde cuentas. Voy a engañarlo haciendo que crees que le he puesto una sachera. ¿Qué? ¿Ataque? Lo puto loco con la... Uy, va. Te han matado ahí. Sí. Ahí hay un carry. Los tienes en la puta cara. ¿Qué pasa? ¿Le matas o qué? No lo entiendo, eh. ¿Tú has visto lo que le he metido? ¡Hijo de puta! Me ha matado a otro tío, eh. Nos están campeando ya en lo que... Estaba muy cerca. Me ha pasado una mina. Me voy a disparar. Sí. Si puedes, pírate de ahí. Yo salgo de ahí, aunque sea todo el rato al puto principio. ¡Hola, Thor! ¿Cómo estás, perro? Me ataque. No es normal, eh. Ya, bueno. Pues como en la mierda esa. Echete esos de los cojones que no te matan de tu tiro. Le conocen, ¿no? La mierda esa. Sí, a mí. Estaban disparando a mí. No te rayes. No me acuerdo cómo era, pero había una forma... Había una movida. Muerto. Muerto. Muerto el que estaba cerca. ¿Cómo volve? Pero el que me ha matado creo que estaba... ¿Dónde estaba el garrie? La mierda. La mierda. Cuatro. Tres. Ahora. Si se desplegan aquí unos cuantos... Acabó, eh. Bueno, bueno, bueno. Bien, bien, bien. Voy a lanzar a un moho. No, no, no. Me tienes humito. Eso es. Yo te sigo tú, vengala. Pues en el punto estarán todos. ¿Y cuántos? Pues no lo sé. Hostia, ¿y mi vengala? No sé. Ha desaparecido. ¿Desaparecido? Estoy pendiente y no... Y no... Ahora. No, no lo sé. No sé. Ha tirado otra vengala a otro compañero. A mí me lo confirmó su vengala, eh. No sé, tío, eh. Son los padres mi vengala, tú. Sí, sí, sí. No sé. Ahí estaba pendiente, tío. Tío, jose puta. Estático. Vale, vienen por aquí. Nos vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, amigo. Está atacando. Ahora se les va a acabar el rollo. Hijo de puta. No tengo. Los compañeros no... Los compañeros no ponen de salir. Incluso están saliendo los puñeteros... Un tanquito, tío. Un tanquito, tío. Dime. Camión, camión. Espera, 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 espera. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La tienes ahí? Ve a brigar vengalazos. A ver si esta vez no se lo vea. Jo. Aunque estés en Murcia. Se va a venir Madrid a cogerme el Gucci gratis. Oye, pero que no tengo mis vengalas. No te salen, eh. No te salen, tío. La edad. El gatillazo es normal. No te salen. No te salen. No te salen. Que fuerte, chaval. A ver si va mi vengala esta vez. No, y me maté. Ah, ya te veo. Hijo de la grandísima puta. Hay una MG a 300. Que no sale mi vengala, tío. Me mataron una puta MG que estaba aquí en el punto, ¿sabes? Se nos están disparando en el otro punto. A ver si ahora me cala, tío. ¿En serio? Todo lo que me faltaba era de ser oteador y no poder otear. Cui, cui. Limpiando los retrovisores y el cristal. Quítale la sangre, quítale la sangre y todo eso. Ah, me ha matado. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete. Vaya. Qué mala suerte, hostia. La vida. Vete. Se me bugeó la vengala. Todo mal. Vamos a ver la vengala. Espera, ¿tú dónde estás saliendo? No puedo salir. El Lopi. Ah, perro. Yo estoy saliendo de donde estabas intentando salir. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete de ahí porque justo desde ese lopi, me he asamado. Mira el lopi, está rojo. Yo creo que es cuando salgo y los garrisons sí me funcionan, ¿eh? Es en serio. Es una mierda. No tiene sentido, eh. Es que utiliza el lopi. Durante el puto garrison me enfado, eh. muerto muy buena hay otro otro muerto aprovecha el sonido del disparo para cubrir mi yo lo he matado directamente voy a poner una mina en el artillerio si tiene que dejar un bombi enemigo viene cuidado lo tienes ahí muerto otro muerto si mata yo el perro una mini satchel o algo para quitarlos hostia que me salen tu aqui vente vente seguro ha caido esta ferroviaria nos vamos a arruinar si nos vamos a arruinar exacto me ha salido otra vez el otro garrie detras de mor halal por favor hoy va hoy va que te han salido 30 eh bueno pero hay uno que se esta escapado creo que hay uno que se ha metido ataque joder he perdido la mierda esta tio la mierda esta si la el nodo que he perdido la esa el redonde hasta que no venga no puedo yo si viniera a ayudar para quitar el puto lodo yo creo que puedes tengo fe tengo fe en mi capitán le de por culo el lodo me voy de aqui jajaja que poca confianza en ti mismo eh tengo mas confianza yo en ti si la han vuelto a salir la han vuelto a salir la han vuelto se estan intentando quitar si ha salido muertos estan detras del puto tanque ala divertete matando esos los muertos yo paso me voy aqui este agente ahora mismo esta cabreadisima tener el puto tanque pesado ahi muerto de risa ahi va me han matado por la derecha bueno 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 uy y donde tenemos el opi no estará en cuenca no? no he cambiado no no he puesto lo del que me demoralizo ah esta aqui ah bueno va a ayudarte a matarlos si que rata pobrecito no paran de salir como monos o que? cuantos tiros te tengo que dar hijo de la puta uy va el tanque se ha metido uno en el tanque eh vamos a no se ha quitado el api no vale basebombing en defensa o en ataque creo que me cargo el que iba a subir ahhh me mataron cuidado defensa o guardia no es delante de mi cadavre no había un monton de tiros en el cerfe bombado te estaban curando de los disparos que le estabas metiendo tu va ryan no ryan ryan creo que ryan le va a poner una satchel que no va mas rey si? si vaya el opi esta un poquito campeado eh con el tanque no 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 si 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 no pero yo he volado y tu opi tambien pero ese esta ese esta sin vida el que tiene vida esta ahi el que tiene vida esta fallando todos los tiros no no me han matado a mi si la recon eso creo que es la recon eh una leve la tengo al lado muerto muerto como vas con lo de quitar nodos yo creo que queda disponible como te vas con esa mierda como vas con esa puta mierda tiene un airhead en el mismo punto yo voy a salir ahí dentro y luego lo ha cambiado ah lo han quitado tío porca putana que estamos capturando pero hay un puto tanque que nos están acrimillando lo veo lo veo hay un puto tanque ahí hay otro puto tanque ahí no no te creo si toda la zona del norte la tienen ocupada venga tío no puede ser que me mates saltando un muro bueno te dispara repito nos han quitado todos los dos a quien le va a decir a polla ingeniero que vaya a construirlos me digo al tío se ha pasado por delante un alemán le ha sudo a la polla esa cosa tengo un tío aquí y otro aquí juraría que este si lo ha matado uy tengo por ahí un opi me has matado ya si y si y si y 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 Hay opi aquí, ¿eh? Le he matado al Pau que te ha matado Cuatro, tres, dos, uno... Nos vamos a tener en la boca, ¿eh? Uno muerto Uno muerto aquí ¡Mierda! Tienen el opi por aquí, ¿eh? Me han matado Si este es colega tuyo, si vas a seguir, quédate con él, ¿eh? Que yo ahora después de esta... ¿Quién es? ¿Quién no ha entrado? Tranquilo, tú sigue con él, ¿eh? Si, nada, es muy complicada esa distancia Hay una MG ahí, mírala ¿Dónde? No tengo el tiro Tengo que girar un poco y tengo el tiro Aquí tienen un Gatling, casi seguro Vale, la veo Fallado Fallado Vale, ese está lachado, pero aquí tiene uno Se ha escondido la MG, mírala, mírala Va a parar aquí la MG ¡La pillé! ¡La pillé! Vale Aquí hay otro, ahí tienen un opio bongar ¿Te ha gustado? Toma Y ahí, otro Voy, voy, voy Te ha gustado, ¿eh? En carreras sí le he pillado Manda cojones Manda cojones, eh Que en bala no le doy ni le doy Aquí les masacro, ¿eh? Es ahí, ¿no? ¡No! ¡Macho! ¡Chuto! Me ha tirado algo, tío Ahí no hay nada Donde has pingueado, ¿eh? Ahí, ahí está el OPI o el Gary No, han tirado humo, no veo No puedo cubrirte No hay nada Genial Todo lo que necesitaba ahora en este momento era que no me pierda Yo Veo el OPI, veo el OPI A mí me ha tocado mucho la polla, tío Muchas veces la gente no se da cuenta que puede avanzar por un sitio porque hay alguien Que está permitiendo que puedan avanzar De repente te... Eh, hay enemigos por aquí, eh Puto humo de las pelotas Vale, estoy bien Yo no me doy una mierda, ¿eh? Sabes que el ataque somos tú y yo, ¿no? Muerto uno A ti me tiene un ARBUT Pero vos me marca y cuando los tenga te los tigo Vale Un tío por aquí, ¿eh? No me pido Uy, te están alargando con artillería ¿Qué es cierto? Pues me puedo acordar toda su familia Al sur No veo al tío, eh Tengo humo y... Y alambradas Vale, estoy dentro Estoy con... A mí se me acaba la semana que viene ¿Todo hay que currar? Se ha puesto en rojo, se ha puesto en rojo Yo hago planos O sea que... ¿Haces planes? Uy, no mire por qué del sur de estación que están rojitos Lo van a quitar, lo van a quitar Lo van a quitar Oh, una más salí Cascazo Y nos han quitado Mira la ofensiva que están haciendo Fíjate el flanco sur Chicos, no tenemos garris Solo tenemos un garris Está en rojo Nos vamos a la mierda Y mira los opis del sur Se los están quitando Bueno, bueno, bueno Ese... Ese bombardeo En ataque con dos personas Sí, sí No tiene ningún puto sentido Y más cuando... Mira, están acabando De quitar un opi en el sur En el punto de defensa Sí, sí Le quedan dos Los están avanzando Buah ¡Vengala! Es una unidad, eh Es una unidad Eh, mi vengala ha servido de algo Sí, yo no la veo ¿Me fijas dónde están? ¡Mierda! Justo Guau, qué tiro se acaba de llevar ese pavo Tengo gente, tengo gente aquí Eh, salgo en tu opi Sí Está en rojo Muy malo Muy malo Pues lo tienes que tener delante Porque es de donde estaba antes el ataque Desde el sur Pues... No, ya está muerto O... Está tirado ahí... Bueno, deja al... No, no Creo que lo han matado, eh Lo han revisado y lo han matado yo creo Va un Panzer IV Marca Option Por las vías ¡Uh! Y son rojos Escucha, me han dicho que he deseado que has quitado Valiado por dos garris Madre mía ¿Se bugueará? ¿Por qué está yendo para allá? Por curiosidad Está lleno de aliados por esa zona Ya Por tirar vengala A ver si funciona Otra vez no, tío Ya se ha bugueado Sí Se ha bugueado Mejor es que las tiran Bajan, tío No No Tranquilo, lo solucionaré con mi super vengala ¿Cuál es la altura? Eh... Sí, es la altura, tío ¡Vuela, chaval! Hay muchos delante, eh Sí Tienen que tener un Gary, un Opi o algo ahí Acaban de tirar una granada No sé si la han visto Me estoy matando peña Me están entrando, eh Eh... Tenemos un problema en defensa, dilo, eh Enemigo Bombín, enemigo Bombín, enemigo No, no, no me lo creo Va a tirar un Bombín Corre No quiero ni mirar No, pues... Pucha, yo creo que... No han quitado ni el Gary, eh Ha tirado Va a tirar una granada Va a tirar una granada Qué bien Va a reforzar fuera Qué bien, oye Me he girado y... El grato está en chica ¿Has visto como ha muerto, no? No, no Es testísimo Pero si no la ha metrallado Ahí va, tú Puta... ¿Qué haces? Ahí, tío Qué asco No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ahí está, ahí Bua Me están tomando, eh Todo lleno de puto Mierda, han matado a Hernán Cortés. ¡No, Hernán! No tienen garrie de ataque, chavales. No tienen garrie. No tienen nada, solo tienen office. Escuchad, están entrando por la puta puerta esta. Los tengo, los tengo, los tengo. Están aquí todos. Y los he pillado por el lateral, tú. Acrobíalos. Me han matado, pero me he cargado. Están dentro de la fábrica, pero... Sí, era de 4 o 5 minutos. GG. GG, señores. Con 10 segundos, no sé. Yo digo, a ver si me da tiempo a entrar y subo al nivel 80. No cojones, esto no entra. Ya era menos, chaval. Está aquí a punto de acabar. ¿Dónde están? ¿Dónde están los tíos? Otro menos. ¡Adiós, los tíos! Se ha acabado, se ha acabado, se ha acabado, se ha acabado. No, 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 yo he visto dos. Se ha acabado. Niños, escondeos, que los maten. No, hay una sacher que no ha puesto una sacher. Se van a aportar a la venta ahora, que es una hora de ligar. He tenido un pavo dándome la vuelta, buscándome, pero... Ahí abajo es piña, eh. Ahí. Bueno, ya ves. Bueno, bueno, nada. Es un placer, tío. Te dejo aquí con tu colega. Te voy a ir a cambiar. Me voy a ir a cambiar el tóner. A ti. Vale.